Un vendedor de juguetes aprovechó la temporada para, con todo descaro, poner su puesto en la 3 Oriente y 8 Poniente, ocupando media calle, colocó lona, colocó sillas, colocó mesas. Y bueno, esto, este tema, esta imagen y muchas otras imágenes que hemos visto en el centro histórico de la ciudad de Puebla a lo largo de los últimos días nos llevaron a preguntarle a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ¿qué onda se le fue de las manos el tema de los ambulantes? Y así nos respondió. Mira, la situación que se tiene con los ambulantes es que no siempre respetan el espacio en donde han estado trabajando, empiezan a hacer, es decir, empiezan a hacer un ejercicio desordenado, que termina invadiendo la banqueta y que impide también a los peatones que puedan transitar. Eso es lo que estamos ya revisando, algunos de los que presentaron recibos están en diferentes parques, en diferentes tramos, unos en el corredor 5 de mayo, algunos otros en las calles paralelas, pero el trabajo que empezaremos a partir de la próxima semana es el reordenamiento, es la regularización, es decir, que todos estén dentro de lo que marca la ley y también las iniciativas que estarán presentando en el cabildo los diferentes regidores para hacer modificaciones en el Coremún. Bueno, es la respuesta que da la presidenta municipal de Puebla.